Arranquilleros, hoy volvemos con una nueva edición de las preguntas más frecuentes que nos realizan los ciudadanos en las redes sociales y en nuestro sistema de información. Sin lugar a dudas, la pregunta más frecuente en estos días es ¿qué ocurre o qué debo hacer si me imponen un comparendo? Lo primero que hay que decir es que un comparendo es una orden de policía para comparecer a una autoridad. En ese sentido, debemos esperar a que ese comparendo interpuesto en la calle suba donde un inspector y ese inspector hará lo siguiente. Primero, nos llamará, en este caso de forma virtual, para que comparezcamos ante él y le expliquemos las circunstancias o los motivos o nuestro descargo de lo que ocurrió ese día. Después de eso, hay dos posibilidades. Que el comparendo sea confirmado, en ese sentido, tenemos cinco días para pagar el 50% del mismo o si se paga después de los cinco días, la totalidad del comparendo que es de aproximadamente 932 mil pesos. La otra opción es que el comparendo sea revocado. Si el comparendo es revocado, no tenemos que pagar absolutamente nada. Otra pregunta muy frecuente es si las personas con prescripción médica pueden salir a la calle en un horario distinto al establecido en los decretos. La respuesta es sí, pero deben salir a la calle alrededor de su casa y con toda la documentación que lo acredite. Otra pregunta que es muy frecuente en estos días es si mi negocio está cerrado, ¿puedo operar a domicilio? La respuesta es sí. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y todo el gobierno nacional y distrital estamos promoviendo el uso digital o la venta digital de las nuevas tecnologías de productos. Es decir, podemos utilizar cualquier medio de domicilio para que los productos de esos negocios que hoy están cerrados puedan llegar a nuestros hogares. Otra pregunta muy frecuente es si las misceláneas donde funcionan corresponsales bancarios pueden abrir. La respuesta es sí, pero solo puede funcionar como corresponsal bancario. Los servicios de la miscelánea deben ser a domicilio. Frente a las compraventas nos preguntan, ¿pueden estar abiertas? La respuesta es sí. Y así lo dijimos el fin de semana en nuestras comunicaciones previas a la rueda de prensa y durante la rueda de prensa en la que tuvimos oportunidad de estar algunos miembros del gabinete y el alcalde Aymen Pomarejo. Por algún error no se incluyó en el decreto, en la transcripción del decreto, pero esta circunstancia fue corregida y esta nueva excepción ha sido informada a la policía. Así que la tranquilidad para el gremio de las compraventas y para los usuarios de ellas es que pueden funcionar con toda normalidad en el distrito de Barranquilla. Hemos impuesto muchos comparendos a personas que están realizando actividad física sin tapabocas. Recuerden que el uso de este es obligatorio. Asimismo, les recordamos que los niños no pueden salir a la calle y que los lavraderos de carros no pueden estar abiertos. Seguiremos respondiendo las preguntas frecuentes de los barranquilleros que estos realizan a través de nuestros canales de información y redes sociales. Inicialmente lo hacíamos una vez a la semana, pero teniendo en cuenta que las normas han variado muchísimo y que las preguntas en nuestras redes son muchas, lo haremos tal vez dos o tres veces durante la semana. Gracias. 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 Gracias.